ahí sí sí, ahí sí, ya ¡Hola! Gratón con cola ¿Cómo están todos? Acá nuevamente Julio Acuña en el canal de Julio, autor integral de historietas de acá del sur de Chile, específicamente Teemuco, en una mañana muy helada mucho frío haciendo un video sin cortes sin edición ¿Para qué? Sé que se me va la idea Están acostumbrados a hacer videos con cortes y edición que ahora cuando estoy en vivo no es lo mismo cuando estoy en el live, cuando estoy en los live hablo nomás, pero ¡Ah! Eso Este va a ser un video de noticias informativo sobre el canal No podría ser haciendo streaming, pero yo sé que los streaming no lo ven todos, por lo menos la mayoría de la gente y es entendible porque sé que hay un público que que no ve streams y que son por lo general los más jóvenes entonces por eso decidí grabar este video cortito ojalá unos 5 o 7 minutos no más para poder decirle a ustedes en qué estamos o sea esto sí, tengo un desorden atrás y yo sé que mi esposa me va a retar por este video pero quise mostrarles la situación una de las situaciones que tengo y es que se está arreglando el setup detrás no quiero mostrar mucho de hecho por eso me instalé en este ángulo también para que no se vea el máximo desorden que hay atrás pero colocó una mesa aquí y esta mesa me va a permitir trabajar en tradicional con tintita con lápices de hecho aquí tengo un blog gigante donde estoy haciendo algunas cosas de hecho estamos resucitando cosas como esto las curiches son tour estamos resucitando estamos rescaneando bueno se lo mostré el otro día en una red social y estamos resucitando el proyecto de sur ilustrado así que necesitaba un lugar para poder dibujar porque el setup aquí no me da porque está en la tablet el computador y la mesa era muy chica y mi esposa desocupó una mesa entonces eso eso así que mira si yo debería hacer un stream mañana y yo creo que a lo mejor va a estar más o menos igual porque tengo que ver dónde tengo que reinstalar las luces la biblioteca ya no se ve detrás entonces voy a tener que evaluar eso y yo cacho que va a ser un par de semanas así que por favor les pido perdón por el setup porque en serio vamos a ver cómo lo puedo arreglar ya bueno esa es una esa es una dos ¿por qué no he subido videos? bueno tal vez es lo más complicado tal vez pero no he subido videos no porque no quiera ya lo que pasa es que ya vamos a entrar en terreno firme en lo que es la creación de historia ya y como lo planteé junto con el Black hacia delante acuérdense que la serie de videos de creando una historieta desde cero ha empezado con temas tal vez demasiado tal vez como inspiradores pero es que esa es la base ya es algo que si yo hiciese un taller yo en la primera clase haría por lo menos los tres cuatro primeros videos que ustedes ya han visto ya para motivarlo para enseñarle cómo están las cosas a dónde podemos llegar que no se desanimen en el camino y etcétera 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 ya entonces claro para mí es muy importante que esa primera parte esté entonces ya ya está ya se instaló ya y ya no van a ver por lo menos ahora videos así y tengo que empezar con un video que es como la base de todo y es que bueno todo parte con una idea ya y a pesar de que pueda sonar muy fácil me ha costado llevarlo a la al papel ya me ha costado llevarlo al papel porque y hacer el guión porque a medida que voy avanzando y dándole vuelta al tema y estudiando nuevamente reestudiando y bla 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 se van agregando algunas cosas más entonces va a quedar un video tal vez denso pero creo que les va a servir a todos porque todas las cosas en este mundo materiales todo lo que está aquí por ejemplo en mi setup nació a través de una idea de alguien que pensó algo la ejecutó entonces sí es un tema un poquito profundo ya y lo voy a empezar incluso hasta con un ejemplo entonces estoy definiendo el ejemplo como ya entonces me ha costado tiempo así que aprovechando que este es un video informativo les aprovecho de contar que los videos si se empiezan a poner un poco más densos un poco más profundos ya no van a salir semanalmente van a salir cuando tengan que salir si hay videos que son más técnicos por ejemplo como como hacer un guión que son netamente técnicos ya eso es más fácil porque yo voy a colocar el ejemplo en el computador ¿verdad? vamos a escribir tal vez el guión en el mismo entonces eso es más técnico eso puede ser más rápido pero con algún otro tema que son un poquito más profundo sí cuesta un poco más y perdón si estoy mirando allá pero estoy viendo el timing del video para no hacerlo más largo así que eso gente así que les pido disculpas por todo si alguien ha dicho que no no hay más videos sobre el tema pero recuerden que el canal tiene un montón más de videos así que ahí ustedes pueden ver ¿ya? voy a tratar de hacer un streaming mañana sábado vamos a tratar porque igual estoy viendo todo acá lo que está pasando y eso así que ya seis minutos sin edición sin nada así que eso gracias por todo gracias por escuchar gente y bueno si les gusta este tipo de contenido más bruto así díganmelo en los comentarios porque sí me me salió muy fácil poder sacar todo hacia afuera así que gracias gente por todo y eso y como siempre caminada de bendiciones y esperen el tema porque como les digo ya entramos en tierra derecha así que se viene lo bueno ahora así que eso gente caminada de bendiciones para todos y recuerden que tienen que sonreír en la vida y eso bye bye me quedé pegado si lo siento